... ... ...es la imagen de la alegría del grupo parlamentario Ciudadanos... ...una vez aprobada el miércoles la ley de lucha contra el fraude... ...y la corrupción y de protección de la persona denunciante en Andalucía... ...es la culminación a seis años de tramitación de la norma... ...impulsada por esta formación política ya en la legislatura anterior... ...y que sale adelante ahora sin ningún voto en contra... ...ha contado con el favor de PP, Ciudadanos y Vox... ...y la extinción de PSOE adelante Andalucía y los diputados no adscritos. Bienvenidos, es esta ley uno de los principales compromisos... ...de gobierno del Ejecutivo andaluz que integran PP y Ciudadanos... ...y supone también la creación de la oficina contra el fraude... ...hoy les contamos cómo fue esta semana el debate final en el Parlamento... ...y recordamos las claves fundamentales de la ley... ...pero no sólo eso, también hay más temas, son estos. Juanma Moreno se reunirá esta semana con todos los grupos parlamentarios... ...para definir juntos las reivindicaciones de Andalucía... ...que trasladará a Pedro Sánchez el próximo 17 de junio... ...el presidente así lo anuncia en una sesión de control... ...según datos del consejero de Turismo... ...las aerolíneas ofertarán 4,8 millones de plazas a Andalucía... ...entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Andalucía aprueba un nuevo modelo de financiación de las universidades... ...que introduce criterios de rendimiento y excelencia... ...para determinar parte de los fondos que recibe cada una de ellas... ...la oposición rechaza el modelo... ...y apela al consenso con las propias universidades. Andalucía podría alcanzar el reto del 70% de su población... ...diana vacunada a final de este mes de junio... ...o en la primera semana de julio... ...un hito hace muy poco, difícilmente imaginable... ...y que es posible porque el ritmo de vacunación en la comunidad... ...acumula un adelanto de tres semanas con respecto al plan inicial... ...así lo explicó el consejero de Salud... ...en el Pleno del Parlamento donde celebró también... ...que tras la rectificación del Ministerio de Sanidad... ...en el Consejo Interterritorial del miércoles... ...las comunidades autónomas mantengan su competencia... ...para decidir aforos y horarios... ...según la situación sanitaria de cada lugar... ...para la hostelería, el ocio nocturno... ...y los eventos multitudinarios... ...pero el optimismo por el avance en la vacunación... ...contrasta en cambio con la preocupación... ...porque el nivel de contagios en Andalucía... ...no baja en la medida deseada... ...por tanto, por ahora... ...es implanteable la eliminación de la mascarilla. Mientras no tengamos totalmente doblegado esta pandemia... ...el arma más potente después de la vacunación... ...que tenemos para intentar evitar contagios entre uno y otro... ...por supuesto, si uno está solo... ...pues si está solo, está solo... ...y no tiene por qué utilizar mascarilla... ...porque no tiene capacidad de contagio... ...pero siempre que estamos en vía pública... ...aunque sea ley libre... ...o en sitios, sobre todo cerrados... ...o incluso sitios abiertos... ...pero que estamos acompañados de personas... ...siempre es importante llevar la mascarilla. Andalucía ya cuenta con su ley de lucha... ...contra el fraude y la corrupción... ...y de protección de la persona denunciante... ...la aprobó el miércoles el Pleno del Parlamento... ...después de seis años de tramitación... ...con el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox... ...y la abstención de PSOE... ...Adelante Andalucía... ...y los diputados no adscritos... ...esta ley supone también la creación... ...de la oficina contra el fraude. El vicepresidente subrayaba lo que supone... ...aprobar esta ley. Este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos... ...lo ha traído porque... ...luchar contra la corrupción... ...aprobar una ley... ...contra la corrupción política en Andalucía... ...es pedirle perdón... ...a miles de andaluces... ...que han perdido muchas oportunidades... ...durante estos años. Esta vez Vox tenía claro su voto... ...que unía al del PP y de Ciudadanos. Y en eso está el Grupo Parlamentario de Bogotá Andalucía... ...en acabar con el fraude y la corrupción. Y por eso nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley. En muchas ocasiones... ...las personas que han denunciado... ...lejos de reconocerle el respeto... ...que merecen por cumplir con su deber... ...de denunciar casos de corrupción o fraude... ...lejos de eso... ...a veces se les ha maltratado. Y esto no lo está haciendo... ...el ala izquierda del Parlamento... ...que ha tenido casi 40 años para hacerlo. Esto lo está haciendo un gobierno moderado. Admitidas algunas de las enmiendas... ...adelanta Andalucía... ...que pedía la independencia de la oficina antifraude... ...se ha abstenido... ...y también el PSOE... ...que tachaba la ley de operación propagandística. ...sea totalmente independiente... ...y que tenga que su dirección... ...salir con al menos los tres quintos de este Parlamento. Un objetivo político de dotarse... ...de un instrumento de una oficina... ...que llegara antes de las elecciones generales... ...de las elecciones autonómicas próximas... ...para volver a hablar del pasado... ...y volver a revisar del pasado. También se abstuvieron los diputados no adscritos... ...que reclamaron... ...que los delitos por corrupción no prescriban. Hace diez años del 15M... ...y todavía hay quien se pregunta... ...si aquello sirvió para algo... ...si hoy estamos debatiendo sobre esta ley... ...es todavía por los efectos... ...que hace diez años... ...la ciudadanía puso sobre la mesa... ...en las plazas... ...de esta comunidad autónoma y de este país. El problema es que la corrupción... ...con ustedes y con los que estaban antes... ...es el aceite que mueve el engranaje... ...que hace que el sistema funcione... ...pero el sistema... ...sólo funciona en beneficio de unos pocos. Si un gobierno... ...quiere combatir la corrupción... ...procure que esa corrupción... ...no esté dentro de su gobierno. Ustedes hablan de prescriptibilidad... ...el delito... ...la corrupción y el robo de la cosa pública... ...nunca puede prescribir. La oficina contra el fraude adscrita al Parlamento... ...investigará la corrupción... ...tramitará denuncias... ...protegerá a los denunciantes... ...y establecerá sanciones... ...el director... ...se ha nombrado... ...por la Cámara Andaluza. Se trata de un organismo pensado... ...para prevenir, investigar y combatir el fraude... ...similar a los que ya existen en la Unión Europea... ...o en comunidades como Baleares... ...Valencia o Cataluña... ...y que pondrá el foco... ...en el uso de los fondos públicos... ...no sólo de la Junta de Andalucía. Abarca no sólo la Junta de Andalucía... ...sus entidades instrumentales... ...sino también bueno... ...instituciones andaluzas... ...como el Defensor del Pueblo... ...o también abarca ayuntamientos... ...universidades públicas andaluzas... ...y cualquier persona u organización... ...que haya tenido algún vínculo económico... ...con la Junta de Andalucía. Lo que pretende es cubrir una necesidad del ciudadano... ...que ha perdido la confianza en las instituciones... ...y es una forma de recuperar esa confianza. Podrá investigar de oficio... ...o a partir de denuncias previas... ...y es la protección de quien denuncia... ...una de las cuestiones en las que esta ley pone el énfasis... ...sobre todo para los funcionarios... ...que teman tirar de la manta por miedo a represalias... ...o que las sufran por haber dado el paso de denunciar. El personal funcionario que es quien tiene en su día a día... ...la oportunidad de ver cuando se cometen esas faltas... ...o esos indicios de delito... ...en muchos casos hemos visto que no se ha trasladado... ...no se ha denunciado por miedo a esas represalias... ...y dentro de la ley se le considera... ...incluso la oportunidad si teme por su condición... ...que se reubique en un puesto de similar características... ...para que no vea mermado en ningún caso el hecho de la denuncia... ...trasladarlo al ámbito judicial crea un espacio de tiempo... ...donde se encuentra desamparado... ...y esta oficina lo que pretende precisamente es cubrir ese espacio... ...que no está cubierto por otros órganos... ...que se encargan de controlar a las actuaciones de la Junta de Andalucía... ...el canal de denuncias que es otra de las piezas fundamentales... ...garantiza en todo momento la confidencialidad... ...de las personas que denuncian... ...si algo nos hemos dado cuenta y que además contempla la ley... ...a petición de por supuesto del denunciante... ...si lo estima oportuno... ...es la cobertura psicológica de esas personas... ...que se someten a esas denuncias... ...que ven en un momento dado como sus vidas cambian por completo... ...y además se sienten presionados por las personas que en ese momento... ...tienen poder y que llegan a generar problemas psicológicos graves... ...en el personal que denuncia". Para dotarla de independencia en su labor... ...la oficina será un órgano adscrito al Parlamento... ...con un director elegido para cinco años... ...por mayoría cualificada entre personas de reconocida competencia... ...y más de diez años de experiencia en la materia... ...y no podrá estar afiliado a ningún partido, sindicato... ...o asociación empresarial o profesional... ...el personal de la oficina estará compuesto por funcionarios de carrera... ...y tendrá capacidad para sancionar... ...con multas desde 300 hasta los 100.000 euros... ...según la gravedad de los hechos. Falta de custodia de documentos... ...o la no precisa custodia de esos documentos... ...podría ser una infracción leve... ...y las graves pues coacciones... ...para la persona que denuncia... ...sobre la persona que denuncia... ...o incluso sobre el personal de la propia oficina... ...para que no se tramiten esos expedientes... ...en el momento en que la oficina detecte un indicio de delito... ...su obligación y tal y como está reflejado... ...es dar traslado al órgano judicial correspondiente". La ley antifraude también modifica y endurece... ...algunos aspectos de otra norma... ...la que regula las incompatibilidades... ...de los altos cargos políticos. "...los altos cargos no sean ni titulares... ...ni autorizados en cuentas que están en paraísos fiscales... ...y además aunque es un tema que ya de facto está aplicado... ...los encausados judicialmente y condenados... ...estarían obligados a abandonar sus cargos... ...al servicio de la administración". Sindicatos, colegios profesionales, universidades... ...o el Poder Judicial y hasta 65 entidades... ...han realizado sus aportaciones a esta ley... ...que ahora afronta el trámite parlamentario para su aprobación. Juanma Moreno definirá junto a todos los grupos parlamentarios... ...las reivindicaciones de Andalucía... ...que va a trasladar a Pedro Sánchez... ...en su reunión del próximo 17 de junio en la Moncloa. El presidente se va a reunir con los portavoces... ...esta semana en San Telmo... ...para trabajar en esa estrategia común... ...un anuncio que hizo en una sesión de control... ...marcada por el debate sobre la evolución de la pandemia. "...para que no solamente sean las propuestas de este gobierno... ...que pueden ser legítimas y que pueden ser razonables... ...sino para que esas propuestas... ...también sean las del conjunto de esta Cámara... ...que representa a los 8 millones y medio de ciudadanos... ...vacunar es la prioridad para llegar al verano... ...con el mayor grado de inmunidad colectiva... ...insistía el presidente a la portavoz socialista... ...que le reprochaba los elevados datos de incidencia... ...en contagios en nuestra comunidad... ...en comparación con otros territorios... ...y que achacaba a la gestión del gobierno autonómico... ...está en juego, decía Susana Díaz... ...la campaña turística de verano. "...¿Y qué le pediría?... ...que haga algo, que tome la iniciativa... ...que haga algo... ...que desgraciadamente su inactividad está lastrando... ...nuestra recuperación económica y turística... ...y se está marcando una diferencia evidente... ...con la media de España". "...usted hizo la gestión que hizo... ...y por tanto usted debe de elegir qué temas trae aquí... ...a la hora de confrontar con el gobierno... ...porque si elige temas... ...como la educación, como la sanidad... ...como los servicios sociales... ...va usted a salir trasquilada... ...pleno tras pleno señora Díaz". Precisamente de continuismo con las políticas anteriores... ...acusaba Vox al actual gobierno... ...el presidente le pedía que mantenga su apoyo al gobierno... ...en iniciativas importantes para la recuperación económica. ...en iniciativas importantes para la recuperación económica... ...¿y cómo podemos ser útiles?... ...pues que las leyes, los proyectos y la iniciativa... ...que van vinculados al sistema productivo... ...que es reclamado y reivindicado por el sistema productivo... ...sean aceptadas y aprobadas en este Parlamento. En respuesta a Vox, pero también a Adelante Andalucía... ...el presidente ha insistido en que la estabilidad política... ...y la bajada de la presión fiscal... ...son claves para la recuperación. La coalición de izquierdas le pedía una estrategia de ayuda social... ...a la vista de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística... ...que identifican a varios municipios y barrios andaluces... ...como los más pobres de España. Ustedes se sentirán especialmente interpelados por esta situación... ...habida cuenta que se autodenominan el Gobierno del Cambio. Si esta situación, la única explicación que tiene por su parte... ...es que esto es lo que ha pasado toda la vida... ...entonces quizás muchos cambios, muchos cambios... ...no ha traído o no va a traer su Ejecutivo... ...o los cambios que ha traído quizás no sean los adecuados. Creo que no hay nada que perturbe más en la posibilidad de recuperación... ...que la inestabilidad política e institucional... ...y por eso nosotros vamos a trabajar en ese equilibrio... ...para que haya un Gobierno que pueda funcionar... ...lo segundo, trabajar para que se puedan dar las condiciones... ...en esa recuperación y para ello vamos a discrepar... ...pero para ello nosotros creemos en el terreno económico... ...que hay que seguir bajando impuestos". Hay datos que invitan a cierto optimismo, decía el presidente... ...como el crecimiento del número de autónomos... ...o que Andalucía se haya colocado... ...como tercera comunidad receptora de capital extranjero. Por su parte, Ciudadanos valoró el desarrollo del curso escolar en Andalucía... ...sobreponiéndose a las dificultades de la COVID... ...y subrayendo especialmente el trabajo de los docentes. El Partido Popular destacó las medidas que se están tomando... ...para equilibrar salud y economía. "...y no hablo solamente de la contratación de miles de docentes... ...como hemos hecho... ...no hablo solamente del plan de refuerzo estival... ...que se ha consolidado en solo tres años... ...no hablo solamente de un plan de infraestructuras educativas... ...hablo del esfuerzo de la Consejería... ...para cerrar un acuerdo histórico... ...con los sindicatos a principio de curso... ...que hay que ponerlo en valor en el momento... ...en el momento sanitario más duro que hemos atravesado... ...hablo también, señores, del primer pacto... ...por la educación en Andalucía... ...algo realmente también relevante". Ustedes han impulsado como eje de la salida de la crisis... ...ayudas directas y subvenciones ágiles y fáciles de tramitar... ...bajada de impuestos frente a la subida que plantean otros... ...equilibrio entre la libertad y la seguridad... ...entre el derecho a trabajar y la salud que nos permite trabajar... ...seguridad, agilidad y certidumbre en las vacunaciones... ...se han cumplido todas y cada una de las propuestas... ...que usted o el consejero de Salud ha hecho... ...en relación al proceso de vacunación. El Parlamento de Andalucía rechaza la concesión... ...de los indultos a los políticos independentistas catalanes... ...condenados por sedición... ...el Pleno aprobó el jueves... ...sendas proposiciones no de ley... ...presentadas por separados... ...por los grupos de Ciudadanos y Partido Popular... ...en las que se reclama al Gobierno de España... ...que respete las decisiones judiciales... ...y no conceda esos indultos... ...mientras que Ciudadanos opina... ...que son un atentado contra la democracia... ...el PP entiende que se rompe el modelo común... ...de convivencia y el respeto a la ley... ...Vox por su parte votó a favor... ...de las dos proposiciones no de ley... ...porque considera que los indultos legitiman... ...el discurso de los partidos nacionalistas... ...mientras que PSOE y Adelante Andalucía... ...lo hicieron en contra defendiendo... ...que el problema en Cataluña no es político... ...sino constitucional... ...y que por tanto en ese sentido... ...es preciso tender puentes hacia el diablo". Guzmán Ahumada de Adelante Andalucía... ...pregunta a la Consejería de Agricultura... ...y Desarrollo Sostenible... ...si ha comenzado los trabajos... ...para la declaración de la Sierra de Alpujata Mijas... ...como parque natural... ...quiere saber qué fechas... ...se barajan para aprobar la protección... ...de este espacio natural... ...de la provincia de Málaga. La parlamentaria de voz, Ana Gil... ...se interesa por la situación... ...del Colegio de Educación Especial Los Llanos... ...en la localidad malagueña de Álora... ...señala que este centro carece de ascensor... ...y pregunta si la Junta tiene previsto... ...solucionar este problema... ...que causa graves dificultades de movilidad... ...a la comunidad educativa. El diputado de Ciudadanos... ...Francisco José Carrillo... ...plantea a la Consejería de Transformación Económica... ...una pregunta sobre la industria del frío... ...en la localidad cordobesa de Lucena... ...quiere saber cómo va a potenciarse... ...desde la administración... ...a un sector que resulta clave... ...para el desarrollo de la provincia. Desde el Grupo Popular... ...el diputado Rafael Francisco Caracuel... ...se dirige a la Consejería de Cultura... ...para conocer qué actuaciones... ...ha llevado a cabo... ...el Patronato de la Alhambra... ...en el Carmen de Peñapartida... ...esta finca... ...también conocida como Carmen de los Catalanes... ...se incorporó en 2002... ...a la titularidad... ...del Conjunto Monumental Granadino. El diputado socialista Carmelo Gómez... ...pide a la Consejería de Salud y Familias... ...que explique los motivos... ...que han llevado al desmantelamiento... ...del Centro de Infecciones... ...de Transmisión Sexual de Sevilla... ...que llevaba en funcionamiento desde 1989... ...y cuyos pacientes ahora... ...van a ser derivados... ...a sus centros de salud. El Pleno convalidó el miércoles... ...el decreto ley por el que Andalucía... ...pone en marcha... ...la ventanilla electrónica... ...para solucionar los retrasos... ...en la concesión de las prestaciones... ...por la dependencia... ...y agilizar su gestión... ...el decreto establece también... ...un plazo máximo de tres meses... ...para resolver las solicitudes... ...que se presenten... ...y simplifica el procedimiento actual... ...si hasta ahora... ...una solicitud se registraba primero... ...en los servicios comunitarios... ...y luego se resolvía... ...en las delegaciones territoriales... ...ahora son estas... ...las que asumen todo el proceso... ...con lo que se reduce la carga burocrática... ...y por tanto... ...se acortan los tiempos... ...entre que usted... ...presenta su solicitud... ...y recibe las prestaciones económicas... ...que le sean reconocidas. Los centros de internamiento... ...de extranjeros... ...los llamados CIES... ...de Tarifa y Algecira... ...presentan... ...un déficit estructural... ...y también de asistencia médica y sanitaria... ...que la pandemia ha puesto... ...especialmente al descubierto... ...así lo denuncia en su informe de 2020... ...la Asociación Claver... ...y el Servicio Jesuita a Migrantes... ...que alertan del estado en desuso... ...en concreto del CIE de Tarifa... ...estas entidades se preguntan incluso... ...por la idoneidad... ...de mantener estos centros... ...teniendo en cuenta que en 2020... ...el 28% de las devoluciones... ...de personas extranjeras... ...se produjo desde ellos... ...desde estos centros... ...sus promotores... ...entregaron esta semana... ...el informe a la presidenta... ...del Parlamento de Andalucía... ...que hace suya la invitación... ...a repensar... ...la realidad de los CIE... ...y sobre las medidas políticas... ...que dirigen su funcionamiento... ...y las alternativas a ellas... ...la recuperación económica de Andalucía... ...tiene depositadas muchas expectativas... ...en la campaña turística... ...ya de este verano... ...y las previsiones son buenas... ...a tenor de los datos... ...un 90% de la planta hotelera abierta... ...e incluso más... ...en zonas de costa... ...una ocupación media del 60%... ...y 4,8 millones de plazas de avión... ...ya ofertadas... ...con destino a Andalucía... ...y otro dato más... ...una de cada cuatro reservas... ...para las vacaciones en España... ...tienen a nuestra tierra como destino... ...el consejero de Turismo... ...expuso en el Parlamento... ...que todos esos indicadores... ...permiten afirmar... ...que la recuperación del sector... ...comienza a ser ya... ...una realidad... ...Juan Marín defendió también... ...la necesidad de que el sector turístico... ...sea declarado como estratégico... ...para Andalucía... ...y recordó... ...que antes de la pandemia... ...representaba más del 13%... ...el Producto Interior Bruto... ...el consejero dice estar convencido... ...de que así volverá a ser... ...una vez superada esta crisis. Es un motor económico de Andalucía... ...y creo que defender... ...la declaración del turismo... ...como sector estratégico de Andalucía... ...debería ser también cuestión de todos... ...de todas las fuerzas políticas... ...que conformamos este hemiciclo... ...sé que algunos puede que no lo compartan... ...pero es necesario establecer... ...un marco jurídico donde... ...tanto a nivel fiscal... ...como a nivel de incentivos... ...como de ayudas... ...como de formación... ...el turismo se considere... ...un sector estratégico". El Gobierno andaluz... ...ha aprobado esta semana... ...un nuevo modelo de financiación... ...de las universidades... ...que introduce criterios de rendimiento... ...y excelencia para determinar... ...parte de los fondos... ...que recibe cada una de ellas... ...la oposición rechaza el modelo... ...y apela a la consejería... ...que dirige Rogelio Velasco... ...a que busque el consenso... ...con las propias universidades. La Ley Andaluza de Universidades... ...establece que su financiación... ...se fije... ...en un modelo revisable... ...cada cinco años... ...algo que no se ha hecho... ...desde 2011. El Gobierno andaluz... ...ya tiene listo... ...un nuevo sistema... ...que garantice... ...la estabilidad... ...y suficiencia económica... ...de estas instituciones. La propuesta distingue... ...una financiación básica... ...del 90% para cubrir... ...costes salariales... ...de funcionamiento... ...y mantenimiento... ...y una financiación estratégica... ...del 10%... ...vinculada al fomento... ...de la investigación... ...y la mejora de resultados. Antes de su aprobación... ...por parte del Ejecutivo... ...el consejero Rogelio Velasco... ...lo defendía así... ...en comisión parlamentaria. A diferencia del modelo anterior... ...cuyo objetivo era exclusivamente... ...cubrir costes... ...con una financiación vinculada... ...de hecho... ...mucho más a la cantidad... ...que a la calidad... ...el nuevo modelo... ...en el que estamos trabajando... ...introduce... ...entre sus principales... ...novedades... ...la de vincular... ...los incentivos... ...al rendimiento... ...y la excelencia... ...aunque garantizando... ...en todo momento... ...los costes básicos... ...en la línea... ...de los modelos... ...que operan... ...en la mayoría... ...de los países occidentales. La oposición se hace eco... ...del rechazo... ...que la propuesta había generado... ...entre las propias universidades... ...adelante Andalucía y PSOE... ...se remiten... ...al comunicado emitido... ...por los rectores... ...del pasado 11 de mayo... ...en el que aseguraban... ...que no cumple... ...con los principios básicos... ...establecidos en la ley. ...partir... ...desde el cumplimiento... ...de esa ley andaluza... ...de universidades... ...desde el cumplimiento... ...de algo lógico... ...que la administración competente... ...le tenga que garantizar... ...los gastos corrientes... ...al conjunto de universidades. Creo que es la primera vez en la historia... ...en que una cláusula de salvaguarda... ...plantea la posibilidad... ...de bajar año tras año... ...el 5%... ...de la financiación de una universidad... ...o de todas... ...sin que concurra ninguna circunstancia... ...excepcional. Nada de esto es casual... ...corresponde a un plan... ...para debilitar a las universidades... ...que empezó el día que llegaron... ...al gobierno. No dudamos del esfuerzo... ...que está haciendo la consejería... ...de adaptación y de modernización... ...de la forma de financiación... ...pero nos ratificamos en la idea... ...de que hay que hacer un esfuerzo... ...también de explicación... ...un esfuerzo aunque sea pedagógico... ...ante los consejos sociales... ...y las oficinas económicas... ...de las universidades. Los grupos del gobierno... ...afirman que la reforma del modelo... ...ha sido debatida... ...y era inaplazable. Desde luego se ha debatido ampliamente... ...nadie estaba... ...conforme ni estaba a gusto... ...con el modelo de financiación... ...que tenían las universidades... ...y había... ...había... ...que cambiarla... ...y entrar en ese debate... ...más pronto que tarde. Una década de retraso... ...una década sin un modelo de financiación... ...como exige la ley... ...era sin duda... ...una circunstancia que... ...generaba incertidumbre... ...en las universidades públicas andaluzas. El nuevo modelo se aplicará... ...a partir de 2022... ...y en principio... ...tendrá vigencia hasta 2026. Bueno, el domingo... ...no ha hecho más que empezar... ...como siempre... ...con la mejor información... ...que de eso... ...nos encargamos nosotros... ...y ahora les proponemos... ...seguir disfrutando... ...de este día espléndido... ...por ejemplo... ...en la provincia de Huelva... ...que no sólo tiene paisajes... ...y una gastronomía de lujo... ...sino también... ...mucha historia... ...en ámbitos... ...de los más diversos... ...lo conoce bien Julio Díaz... ...diputado onubense de Ciudadanos... ...que hoy... ...nos recomienda su tierra... ...que sean felices... ...hasta el domingo. ...que atesoramos en Huelva... ...y San Rica Gastronomía... ...o que os deis... ...un paseo... ...por nuestra sierra... ...y por nuestro Andévalos... ...visitando la corta atalaya... ...por discurrir... ...del río Tinto... ...o que conozcáis... ...como en la ciudad de Huelva... ...en la capital... ...se acaba de abrir el puerto... ...a la ciudad... ...generando... ...una... ...bella zona... ...de ocio y esparcimiento... ...y que terminéis... ...el día... ...con una... ...preciosa puesta de sol... ...en el... ...Faro del Rompido... ...huelva una tierra amable... ...una tierra que te hace sentir... ...y que os invito a descubrir.